En el marco del Día del Padre, el gobierno del presidente Nayib Bukele puso en marcha un plan de inspecciones en distintos establecimientos comerciales del país con el fin de garantizar la protección de los consumidores. Sabemos que esta es una importante celebración dentro de la familia salvadoreña. Los equipos de gobierno se ponen en función a efectos de poder evitar cualquier abuso en contra de los intereses de nuestra población. Porque así como nosotros, como este comercio, que somos responsables y pues todos lo llevamos con controles bajo el lineamiento de la defensoría, pues es bueno también que otros comercios entren en lineamiento. Este plan busca evitar prácticas abusivas por parte de los proveedores, así como la calidad de los productos, la aplicación debida de las ofertas promovidas y también la validez de las garantías.